Buenas, este vídeo es un vídeo testigo de una siembra sencilla, ya la he hecho otras veces, o sea ya me estoy repitiendo, pero yo tengo que tener una constancia, ya me acostumbré a hacer vídeos, me están sirviendo, y es que vamos a trasplantar esta ruda, no sé el nombre científico de la ruda, que es ruda, bien aguantadora esta plantita, me gusta el color que tiene, y vamos, lo primero, ya aquí está la piedecilla lavada, que lo me explicaba para que sea de drenaje, y vamos a echar ritmo un poquito más este cuadrito se puede dejar, le vamos a aportar, se me olvida enfocar, en vermitas, vermiculitas, para el drenaje también, ya he comentado mucho las características de esta, este tipo de sustrato, que es un sustrato liviano, que retiene un porcentaje de humedad y, pero que no tienen, no aportan nutrientes, ahora le vamos al garripio y vamos a hacer una mezcla con la perlita vermiculita, para que la perlita no quede amontonada, porque como atrapa un poco me da, no quiero que se de hinchar que la mezcla, todo esto ya lo he dicho, solamente estoy enfatizando lo que se supone que estamos haciendo, una mezcla en suelo pobre, con poca cantidad de nutrientes, y que va a tener también poco humedad y la perlita vermiculita nos va a permitir no estar regando tan seguido esta planta plantamos a doña ruda que bien ruda está bonita está muy linda esta planta con mucha fortaleza seguimos aplicando ripio que es un sustrato de peso pesado tiene buena ideación como es sustrato pesado nos va a permitir que la planta tenga una posición elegida sin que se esté volteando cayendo estas plantas dicen que son carne pero ahora le dan propiedad tipo mágica que protege las casas que cuando te las regalan te las protege más que cuando las tienes tú aquí salen solas y cuando uno las toca les pide un aroma bien fuerte el típico olor de la rúa como que se enoja la rúa y te manda una patada de su olor alejate cabrito un poquito más y la dejo tranquila y corta el video y por ahora va a ser hasta ahí esto está muy duro y vamos a cortar el video y la vamos a llevar a llevar al lugar a semisombra hasta que se acostume un poco yo creo que una semana no creo que sea para más la riego ya en el vivero y la dejo descansar y aquí está la señora ruda trasplantada no sé yo creo que una señora ruda la ruda no se dice el ruda o el rudo el rudo bueno y eso es todo conejista despidiendo a Arturo López no le gustó mucho el samarra y eso es todo se ve bien bonito el color gracias a los que me siguen y los que ven mis cosillas de jardín cosillas de jardín